La que siempre está en la polémica es Irina Baeva, primero acusada de bajarle el marido a Geraldine Bazán, luego que el karma le llegó y que Gabriel Soto la dejó por Sara Corrales, que si es muy celosa, que si esto que el otro, en fin a la pobre no la dejan en paz. Pero antes de continuar con el chismecito no olvides darle like a este video, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas todo el chisme del espectáculo. Pues siguiendo con el argüende, ahora la gente odiosa de redes sociales le encontró otro defecto a la pobre Irina. Resulta que la actriz a veces promociona a sus clientes y publicó un video de una marca de celulares, y no falta quien se ande fijando que dijo que tiene un ojo desviado, como que se le hace un poco de lado y se quiere ir de viaje, así parecida a Mariana Ceoane, ustedes me entienden, y que se desata el escándalo pero si apenas se le nota un poco, hubo quien comentó que no se le ve absolutamente nada, otros que un ojo lo tiene más chiquito, y por supuesto, los que se percataron del pequeñísimo defecto de la actriz, que la verdad, aunque muchos no la quieran y le hagan mala fama, la realidad es que la mujer es muy guapa y eso ni dudarlo, claro, como dicen por ahí, no hay mujer fea, sino que falta plata, e Irina ha quedado guapísima. Pero como le encanta la gente largüende, si todos tenemos defectos y nadie es perfecto, pero como ya la traen de bajada desde que inició su romance con Gabriel Soto, pues ya nada le perdonan a pesar de que pasaron ya 5 años. Pero eso no es lo importante, sino saber si realmente está separada de Gabriel Soto y continúan negándolo publicando fotos de que supuestamente siguen en pleno romance, el ojo bailador no tiene la menor imputancia, el chismecito siempre es lo que cuenta.